Muy buenas a todos estamos en GTA 5 Madre mía me ha costado la vida poder entrar en el online Debido a los problemas técnicos que tenían conmigo A todo el mundo le pasaba no Pero a mi si Bueno he conseguido entrar al GTA online Por fin es mi primera vez No lo he tocado nunca Con lo cual me han dado la primera misión Ya he hecho la carrera y demás Y me han dado la primera misión Y tengo que ir a un encuentro No se muy bien como funciona esto Lo iré viendo poco a poco Yo que se ayudarme a decirme cosas Informarme de esta movida Así que let's go Venía con un compañero que ha entrado rando Y según ha entrado se ha desconectado No controlo mucho ni de controles ni de nada Pero esto tiene que salir nice Vale Sensibilidad a tope con esto Perfecto Así que vamos a ver que tal mi entrada en En lo que viene a ser en el gran GTA 5 macho Eh eh Ueh Cuidado ahí No me gusta que la cámara se me baje tanto Tendré que mirar a ver Me gusta así un poquito más para arriba Pero bueno ya controlaremos eso Ahí poco a poco Vale he estado jugando las misiones principales Eh Nada y menos Osea lo que viene a ser nada y menos Para ver un poco controles y demás Y bueno Después de un par de misioncillas y tal He desbloqueado al segundo personaje Y he dicho Al GTA Online a ver si ya por fin puedo Y si Me ha dejado Así que really nice Ok Cabo let's go party Yiii Lo mismo Bueno me emociona demasiado Bueno el caso es Que tengo que ir a un encuentro vale Nos ha salido ahorita en la mar este Y me ha dicho Tio tienes un encuentro Vete al encuentro Y yo flipo Es por arriba o es cosa mía No es por aquí Vale 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 Es por aquí por aquí por aquí Perfecto nice No es por aquí no es por aquí Pensaba yo que si es justo arriba es cosa mía Tengo Sabe un circulito verdad Cada vez que Aquí 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 me pasa por los pelos Pues listo de una Coge la droga Ojo Tenemos aquí vamos con la pipa y a tope no Vamos a los business Eeeh 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 Donde esta mi arma Madre Bueno pues lo mismo tenía que ir con Osea coge la droga Pero pero A ver, coge la droga ¿Era? ¿Dónde era? Allí dentro, ¿no? Vale, espera A la Q no se sacaba el arma rápidamente Vale, casi me atropellan, no pasa nada Vale, espérate, espérate Que ahora ya vamos a jugar al teto, ¿vale? ¿Ves? Aquí sí que me molaría más en primera persona Que seguro que se puede, ¿sabéis? Vale, headshot Vale, calma, calma Creo que le he vuelto a dar, headshot Vale, a la Q se que... Ay, que me he cubierto un poquito Espera, espera, a ver, calma, calma, calma Que estoy aprendiendo controles, calma Pero, uh, los headshots vuelan, ¿eh? Los headshots vuelan Tiro y al lobby ¿Eh? Se me ha muerto ¿Esto atraviesa? No Dale en el brazo Vale, vamos a movernos, vamos a movernos Let's go, let's go, let's go Entrada a lo FBI Yo te cubro, vamos compañero Entonces, compañero, lo sé, lo sé No pasa nada, vamos Let's go, let's go, agacha, agacha ¿Qué forma de agacharte si es encima de la bolsa de basura? Que se te ve medio torso, por favor No es esto lo que hemos entrenado en nuestra vida He estado viendo que se pueden subir como las estadísticas Yendo al gimnasio, entrenando y demás Ojo, ojo ¿Que yo muera? Toma, por asomar el cabezón Menuda mocha voy a dar aquí, loco Menuda ahí tengo yo para este juego Venga, let's go, let's go, let's go Podría ir por encima suya, creo que voy recogiendo las armas Eso es Ya está Vale, pues ahora debo de recoger la droga Parece que no hay nadie más por aquí ¡Vámonos! Ahí, ahí, tringa, tringa todo Todo gratis Eso es, eso es Tú tringa, tringa las cosas de coger Escucho sirenas, no creo que vengan a por mí la policía Bien, vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Eso es, eso es Llevo, llevo tiros para parar un tren, la verdad Venga, de columna en columna Despacio Con calma Vale, tengo que ir al punto verde, me imagino El punto verde no se estará yendo en un coche o algo de eso, ¿no? Pues debería de ir a coger mi coche El cual, en fin, me deja como bastante atrás Vale, Clouder se ha ido Ok, ok, o sea que sí que tengo que coger un coche Bien Perdonad mi paquetismo ilustrado del primer día ¿Cómo es para...? Ahora Perfecto, así correrá un poquito más rápido Vale Trinca coche Vamos a por el punto verde Se inicia la persecución ¡Vámonos! Let's go Vamos, 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 vamos Vale, estaba fijando el minima Perdón Vamos ahí, disculpe señor Venga, vamos, 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 vamos Ahí estamos todos de frente Yo creo que lo voy... Le intercepto, eh, le intercepto Cuidado, cuidado dominguero que voy Vamos, vamos Apartado de mi vista Vale, un poquito más adelante Hay que girar un giro a la derecha Pero bastante más adelante Ok Vale Quizás por aquí Quizás por allá Madre mía, persecuciones ¡Cómo mueran las persecuciones aquí! ¿Cómo está girando para la izquierda? Ojo que me como el camión Por ir mirando lo que no es ¡Woohoo! ¡Poster uno! Madre mía, chaval El coche este es duro de narices, eh Con un golpe así te destroza el coche del tirón Vale, está... Acaba de incorporarse Y va de frente, ¿no? Let's go Let's go Vale, es el coche de ahí enfrente Con mi super aire Le puedo pinchar una rueda, ¿no? ¡Oh, le pego! ¡Uh! ¡Menú tiraco! El paquete de la droga ha caído Pero ¿cómo no va a caer? Si le he pegado un tiraco ¿Dónde ha caído? Aquí atrás ¡Hala! ¡Qué tiraco, loco! ¡Madre mía! ¡Menudo hay! ¡Eh! Sin tocar el coche Aunque parece indestructible ¡Va! Monta el coche Vamos tiros para correr Vale, hay recogido el paquete Lleva la droga al aparcamiento de Gerard Ok, pues marcha atrás De práctica, de conducción Me falta mejorar un poco Pasar con más de transporte Pero todo sea eso Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Al rebufo! ¡Mira! ¡Me he quitado las pegatinas! ¡Madre mía! ¡Cómo vamos! ¡Increíble! Vale, vale Un poquito el fondo a la izquierda Que yo soy muy... De que se me va la olla Hay que controlar mucho el minimapa Vale, ahora hay que hacer un giro Hacia la izquierda Tal que así Eso es Toquecito el freno ¡Increíble! ¡Increíble! Suave, suave Sí, señor Uy, este cuchillo va de un juego ¡Quieto ahí! ¡Madre mía! ¡Ultra frenada! ¡Uh! Dice no era por ahí Lo sé, lo sé Ya me da cuenta Tranquila, señora Tranquila Se le ha caído el café Bueno, a ver Ojo un poquito más adelante A la izquierda Ahí tiene toda la pinta Bueno, creo que aquí No molestaremos, ¿no? Está en todo el medio El coche loco Vale Ah, vale Es la mar Nada, un par de tiros Lo típico de estos días Sí, genial Toma Este tío Habla mucho Su tío, que no habla más de la cuenta, ¿eh? ¿Y un médico por lo palazo, si es? Creo que si el juego está un poco bajo, para el próximo día lo subiré más Bueno, básicamente me llevo un par de balazos y de nice Vale, o sea que con las misiones se consigue pasta y se consigue, pues me imagino que reputación y esas cosas, ¿no? Subo de nivel 2 al nivel 3, nice Esa es la buena, esa es la buena Dinerito fresco y el bisabowl este es que se ha metido conmigo y de repente se ha pirado Así que nice, nice Suéltame por el mundo, déjame correr Hazme rico, hazme tuyo, lo que quieras, papi Bueno, pues estamos aquí en el mundo ¿Por qué corre una banda entera con pistolas? ¿What? Bien, bienvenido al online Bueno, pues nada, mientras que yo me voy a empapar un poco de cómo funciona todo esto y demás Luego vamos a dejar por aquí una pequeña introducción que, bueno, bien, bien, yo creo que para introducirnos está bastante bien Me buscaré con un poco de suerte alguien con jugar y demás porque dicen aquí que el tema de hacer las misiones con gente te da más bonificaciones y demás Intentaré buscarme alguien con quien jugar y si no lo haremos todo a lo solitario, no pasa nada, todo lo que sea y seguramente traiga más cosas Porque bueno, ya que han dado juego gratis en Epic Que ya sabéis, que si no lo sabéis, os informo de que hasta el día 21 en la Epic Store lo podéis conseguir totalmente gratis Con todo prácticamente desbloqueado, es decir, la adicción de luz ¿Por qué miro la puerta número 8? ¿Me estás contando algo? Vale, así que por lo dicho, espero que os haya gustado y en el próximo más Adiós, chao, chao